Entonces el gobierno y los empresarios de Estados Unidos muy bien representados, están muy altos nidos. Y del lado mexicano igualmente, como ustedes lo pudieron observar, este diálogo se trataron muy diversos temas. El primero, Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos. Como México ya hizo sus reformas o está por concluir sus reformas de carácter laboral, que se propusieron desde la campaña, como ustedes saben, en fin, el día de ayer se votó. Eso va a significar derechos muy importantes para los trabajadores mexicanos. Cambia la vida sindical de México. Y coincide con que se había acordado una modernización de la regulación laboral en México. Entonces, esta aprobación del día de ayer de la Cámara de Diputados, y seguramente la que los senadores hagan en su momento, ya hace que prácticamente estemos listos para iniciar el proceso ante el Congreso de Estados Unidos con todos los elementos cumplidos y establecidos, de acuerdo al entendimiento que se llegó entre México y los Estados Unidos. Entonces, estamos optimistas, estamos muy optimistas. Según lo que nos informaron ahorita los diálogos sobre este tema, están pensando que a partir de la última semana de abril ya se pueda iniciar un procedimiento, un proceso en las cámaras. Pero pues eso también va a depender de lo que resuelva el Partido Demócrata, ¿no? La Administración lo que nos dice es que ya para fines de abril, principios de mayo, están iniciando el proceso que conducirá hacia la ratificación del tratado.